Vamos a hablar detalles seguramente. Verónica Ramírez en los estudios. Verónica, muy buenas tardes para vos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y hago una aclaración, fueron 160 kilómetros, así que bueno, la verdad que una alegría muy grande. Bueno, esto de decir 160 kilómetros, 130, para un normal como cualquiera de nosotros, suena totalmente exagerado, suena totalmente cuando vos decís, bueno, correr 130, 160 kilómetros y por la montaña, por esos lugares que tiene, en este caso allí donde corriste. Contar la experiencia, cómo nuevamente esa carrera única como la hay allí en San Martín de los Andes. Sí, la verdad que corremos por unos lugares bellísimos. San Martín de los Andes es un lugar que, bueno, recibe en el mes de abril esta carrera impresionante, con una logística increíble. Así que bueno, la verdad que muy contenta por los 160 kilómetros que recorrimos por ahí. Mucho no te puedo decir porque la verdad que no sé por dónde anduvimos. La primera parte fue por el Cerro Chapelco, bueno, después otro por Cerro Sentinela, no me acuerdo mucho más de Colorado. Me voy acordando como nombres nada más, pero bueno, la verdad que una carrera impresionante. Bueno, una carrera que exige esto de concentración 100%, todo el tiempo estar mirando, bueno, lo que estás haciendo, los caminos y estar concentrada en la carrera y no disfrutar, si se quiere, un poco de la naturaleza, ¿no? Sí, no, la verdad que a partir de este año me he tomado las cosas distintas y que lo disfruto bastante. Una carrera, como decís vos, ¿no? Con una parte física y una parte, casi un 80% de una capacidad mental increíble que bueno, te permite llegar a hacer los 160 kilómetros. Después de los 100 kilómetros creo que ya es algo inhumano, pero bueno, se llega con la cabeza, se llega con el corazón y bueno, con todas las cosas que uno tiene atrás, que tenemos los atletas, la mayoría de los atletas que bueno, lo hacemos con mucho sacrificio. Así que bueno, llegamos más que nada a los 160 con eso, ¿no? Bueno, el recibimiento confortante, decías, ¿no? Hace un ratito en la previa, de tus alumnos, de los chicos de la escuela, seguramente también eso es lo que es el motor para vos, para seguir, ¿no? A través de este tipo de competencias. Sí, la verdad que a partir del año pasado me propuse formar mi grupo de entrenamiento y bueno, estoy trabajando muchísimo con eso, tratando de estudiar, de comprometerme y de seguir aprendiendo para poder entrenarlos de la mejor manera y bueno, tuve la alegría de casi de mis... Tengo muchos alumnos y bueno, casi 40 alumnos esperándome para darme un abrazo, para felicitarme y bueno, también creo que esto me motiva, me ayuda y bueno, uno siempre quiere, por lo menos de mi parte, dejar una huella en esto que es el deporte y bueno, creo que estoy haciendo bien las cosas, ¿no? ¿Qué busca Verónica Ramírez después de ganar 160 kilómetros en una carrera un domingo? ¿Cuál es la motivación que te da vos al otro día? Bueno, ahora un poco enferma, mira por ejemplo, luego de la carrera, pero ¿cuál es levantarte y seguir entrenando y seguir buscando objetivos en tu carrera personal también y también deportiva? Creo que bueno, en lo personal fui como cumpliendo los objetivos que me proponía, fui como cerrando etapas y bueno, ahora solamente me gustaría correr una carrera que se llama Segama, que es una carrera afuera, son 42 kilómetros de pura montaña y bueno, hay que trabajar para eso, bueno, hay que entrar en un sorteo, son muchos pasos que se tienen para esta carrera, pero bueno, no pierdo las esperanzas de que pueda ser así, pero ya te digo, creo que ahora focalizar en mi trabajo como entrenadora, como profesora de educación física, que bueno, fue lo que gracias a Dios me ha dado de comer, así que bueno, estoy más que nada trabajando durísimo para que mi grupo salga adelante, estamos ahí viendo qué nombre le vamos a poner, ya como para ir dejando realmente el nombre de Vero Ramírez ya también en el grupo de entrenamiento. Bueno, Vero, agradecerte por estos minutos, decíamos que tenés dentro de este trajín ir a trabajar, porque en cualquier momento tenés que volver a la escuela, pero también seguir entrenando y por qué no dedicarle y devolverle un poco de lo que hiciste por el deporte también a aquellos que recién empiezan a correr, se quieren integrar y acercarse a esto tan lindo que es el atletismo, ¿no? Sí, la verdad que también ahora me pasa que, bueno, tengo alumnos jovencitos que, bueno, apuesto por ellos, apuesto por el deporte esquelense y por supuesto todo lo que pueda hacer para que esto siga creciendo, lo voy a hacer apoyando las carreras locales, apoyando a los atletas que recién comienzan, creo que es que él, lo ha demostrado muchas veces, tiene un valor enorme en atletas y, bueno, ojalá que se siga apostando por los más jóvenes que vienen, ¿no? Seguramente, seguramente así será. Bueno, Vero, gracias nuevamente y a seguir dándole para adelante como este ejemplo de persona que sos y de atleta también. Bueno, muchas gracias, la verdad que ustedes nos reciban y que nosotros podamos contar las experiencias que hemos tenido, nos sirve a nosotros también, así que, bueno, agradecidos a ustedes que me hayan recibido acá en su casa. Bien, Verónica Ramírez, en los estudios de Red43, seguite informando a través de nuestra página www.red43.com.ar, nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, nuestro canal de YouTube, también Red43, enseguida más notas en vivo desde los estudios centrales. Gracias. 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 Gracias.